Tantas noches, hasta lo que sé. Esta canción me encanta, la canta Camelita. Bueno, pues ahí está Camelita hablando un poquito. A lo mejor estuvo distraída, dice, pero en todo caso, hay días y hay días, pero siempre hay que ser amable con toda la gente porque la gente a veces no sabe los problemas que uno tenga. En todo caso, besos para todos.